Segunda gran carrera por la protección y preservación de la tortuga marina, 5 y 10 kilómetros, rama varonil y femenil, categoría libre, máster y veterano. Este sábado 6 de agosto te esperamos en el parque de Emilio Carranza, en el municipio de Vega de Alatorre, a las 19 horas. Recuerda, segunda gran carrera para la protección y preservación de la tortuga marina, todos juntos por un Vega Mejor. Recuerda, segunda gran carrera para la protección y preservación de la tortuga marina, todos juntos.